Música Muchas de las situaciones que viven nuestras familias de pobreza no son novedad, no llegaron con la cuarentena ni con la pandemia las están viviendo hace mucho tiempo y desde Haciendo Caminos los venimos acompañando desde hace varios años y en este contexto renovamos nuestro compromiso y seguimos estando, recibiéndolos y acompañándolos Música Lo que tratamos es de replicar el trabajo que se hace en el consultorio y replicarlo en domicilio la enútil se traslada, pésame del chico, lo diagnostica y tiene esa charlita con la mamá en la cual le da las indicaciones como hace en el consultorio hasta diría que es beneficioso estar en la casa de la familia porque uno puede controlar en vivo y en directo como la mamá prepara el biberón como es el acto de alimentación con el niño Música Es importante no suspender los controles de peso porque el peso es el que a mí me indica cómo está avanzando el chico en el tratamiento de la desnutrición y es algo a tener en cuenta máxime en este periodo en este contexto de crisis en el cual es sabido que las familias están pasando por restricciones alimentarias Música La importancia de estas visitas que hacemos en época de pandemia más allá de poder evaluar cómo está el chico con su peso, con su talla es también de poder acercar a esa familia el producto, el insumo que ese niño necesita para continuar con su tratamiento estamos hablando de leches especiales, de suplementos, de vitaminas Música Siempre decimos que lo que hacemos es enseñarle a la mamá a alimentar a su hijo con lo que tiene no le damos algo que está escrito en el libro o anotado, una receta mágica, no se trata de enseñarle a la mamá a que lo alimente de lo mejor forma posible con lo que ella puede en una situación en la que muchas instituciones cerraron sus puertas haciendo camino seguimos estando en terreno yendo a las casas, yendo a las familias más críticas escuchándolas, brindando servicios telefónicos buscando por la radio de la forma que sea intentando llegar a aquellos que más nos necesitan Música Estoy muy feliz por mi hijo Neemías que él cada día pueda tener un vaso de leche y gracias a la Fundación Haciendo Caminos por estar siempre vivimos tan contentos por todos los chicos del Haciendo Caminos que ellos cada día nos brindan todo lo mejor Trabajan de manera incansable para aliviar los efectos de la desigualdad en el norte argentino Haciendo Camino una ONG que lucha por mejorar la calidad de vida de los niños y las familias del norte argentino Hablamos con una integrante de la ONG Karen Prenkovic, creo que está bien dicho así de Haciendo Camino ¿Cómo estás Karen? Bienvenida, muy buenas tardes Hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Karen ¿Cómo estás? Bueno, para que nos acerques un poquito a este trabajo que llevan adelante para que nos cuentes un poco, bueno, cómo es esta realidad con la que decidieron trabajar y de alguna manera transformar y los vínculos con esos niños y con esas mamás algo tan valioso, ¿no? Contanos, Karen, cómo es que empezaste primero a trabajar vos cómo te incorporaste a esta ONG Haciendo Caminos y un poco, bueno, qué es lo que estás haciendo Bueno, yo me incorporé Haciendo Caminos de manera voluntaria vivía en Rosario en ese momento y me enteré de la existencia de Haciendo Caminos leyendo una revista y mandé un mail me contestaron enseguida y creo que en una semana viajé fue todo muy rápido ¿Por qué mandaste ese mail? Karen, ¿por qué mandaste ese mail? Me imagino que... ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí ¿Por qué mandaste ese mail? Porque me imagino, bueno, que a lo mejor no estabas buscando eso, ¿no? Y de pronto te encontraste con esa realidad con ese trabajo, con esta ONG ¿Qué tocó en vos justamente para contactarte y para pasar a la acción concretamente? Yo creo que sí, estaba buscando lo que Haciendo Caminos me ofrecía creo que lo que me atrajo fue el trabajo social el impacto que generaba en las familias la nueva existencia eso fue lo que me atrajo lo que me hizo que yo quisiera participar de algún modo y empecé viajando de manera voluntaria a Don Lorenz los fines de semana cuando podía me iba y ya sufría la vuelta a Rosario te digo que... Claro He sobrado bastante las veces que lo tenía que volver no quería Karen, ¿y cómo es el trabajo que ustedes realizan? ¿Los viajes? ¿Cómo los programan? ¿Cuando están en el lugar? ¿Cómo trabajan? Bueno, en su ahora estoy coordinando una región haciendo Caminos... tiene tres regiones la que estoy coordinando en este momento es el Monte Quemado que comprende Chaco Poco que es Chaco Monte Quemado que es una ciudad de 30.000 40.000 habitantes aproximadamente y Pampa de los Guanacos que está a 110 kilómetros que también pertenece a Santiago después tenemos región Añacusa y región Santiago del Estero Haciendo Caminos es una asociación civil desde el año 2006 trabaja para mejorar la calidad de vida de familias de situación de vulnerabilidad en el norte argentino Allí hay profesionales que también trabajan con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí nuestro enfoque de trabajo está puesto en acompañar el desarrollo integral del niño y está conformado este enfoque por profesionales desde el área de nutrición desde el área de la circulación temprana trabajadores sociales maestras jardineras tenemos fonoaudiólogas apacitadoras y nocturnas muy traspleta interdisciplinario podemos decir el trabajo Karen, ¿cómo es la realidad con la que se encuentran justamente cuando van cuando llegan al norte? ¿cómo es la realidad con la que trabajan? Hay diferentes realidades y diferentes problemáticas las que atraviesan al norte argentino de pronto nos encontramos con realidades muy diversas en cuanto a ingresos en cuanto a la educación a los servicios básicos a la salud a la vivienda no sé si es a esto que se refiere a tu pregunta Sí, 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 claro ¿y de las que te han impactado a modo personal para bien o para mal? En lo personal me ha impactado mucho el tema de de las condiciones de hábitat cercarias las condiciones de afinamiento de las personas pero también esto de la salud el no acceso a la salud de los niños en la primera infancia o de mujeres embarazadas que sean a 8 meses con un solo control Parece que nada alcanza para el trabajo de esta edad tan importante en la formación de los niños es muy importante el trabajo que hacen pero da esa sensación me imagino por momentos de que nada alcanza para la necesidad que hay, ¿no? Por momentos parecería como que nada alcanza pero de pronto cuando voy a las madres a las mujeres que son agentes de cambio y que empiezan a reclutar la propuesta de abasión de camino se enciende de salud de esperanza cuando una mujer ingresa al programa embarazada y comienza los controles y su niña nace con buen peso ahí empezamos a ver que nuestro trabajo da fruto cuando una mujer se capacitó en oficios y de pronto llega al horario de la atención y dice es que se van a comer porque aprendí a hacer un pan al horno y lo pude vender Claro ¿Cómo es esa capacitación ese empoderamiento de las mujeres para justamente constituirlas como agentes de cambio en esos núcleos sociales Karen? Bueno nuestro enfoque es integral abordando como les decía anteriormente el desarrollo del niño en la primera infancia pero también abordamos a la familia nuestro enfoque también está puesto en el acompañamiento familiar entonces lo abordamos desde lo nutricional pero también desde lo social con intervenciones personalizadas por parte de los equipos de los trabajadores sociales también desde lo cognitivo ¿Cuáles son las falencias las condiciones precarias en qué trabajan más? Lo que es estructural de condiciones precarias creo que la urgencia está puesta en no acceso al agua creo que hoy por hoy tenemos muchas familias que no tienen acceso a agua potable o agua que se pueda consumir creo que eso es como urgente hoy por hoy porque es vital ¿Y cuál es el compromiso de los gobiernos donde ustedes van? La verdad que hemos articulado con distintos gobiernos pero preferimos prácticamente trabajar articulando con otras asociaciones con otras organizaciones pero estamos abiertos también a articular cuando los gobiernos quieren brindar la ayuda mira bueno y volvemos a tu pregunta que siempre es habitual ¿en cuánto te cambió el hecho de pertenecer a esta ONG haciendo camino el hecho de poder trabajar con esta realidad social tan adversa ¿no? ¿Quién era antes? ¿Quién era Karen antes y cómo es Karen hoy? Sí más que cambio transformación creo que que uno cuando conoce otras realidades empieza como a entender o a comprender o a mirar desde otro lugar desde otra óptica acá conociendo camino conocí verdaderamente la palabra empatía la palabra compromiso está lleno de personas que trabajan incansablemente de lunes a viernes para mejorar un poquito esa realidad que tanto duele y que tanto atraviesan a muchas familias a mí verdaderamente no me cambió me transformó creo que soy otra persona que se viene haciendo camino buenísimo creo que la raíz del cambio está ahí ¿no? en involucrarnos con los de al lado y con aquellos que lo necesitan para empezar una transformación real es muy importante el trabajo que realiza Karen y agradecerte también desde este lugar por tener la posibilidad de visibilizar situaciones que uno no imagina y no ve y no genera empatía tampoco ¿no? Bueno muchas gracias si quieren conocer un poco más vamos a compartir las redes los invito a que puedan buscarnos por Instagram Haciendo Camino por Facebook o en la página que es www.haciendocamino.org.ar y bueno hay más maneras de colaborar con nuestro proyecto nosotros nos bancamos puntualmente de padrinos que es lo que más necesitamos hoy en día para poder llevar a cabo todo lo que estamos haciendo muy bien la invitación a que nos puedan seguir a que puedan sumarse justamente y apadrinar de alguna manera bueno uno de los trabajos que realizan desde esta ONG Haciendo Camino Karen Plenkovich integrante de esta ONG muchísimas gracias por contar tu experiencia y también por compartir tu testimonio muchas gracias a ustedes abrazo para vos adiós gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias